Prepeat my friends, seguimos aquí en Resident Evil 7, estamos aquí en el segundo capitulazo y bueno, en el último capitulato de problemas con los gráficos os voy a enseñar las opciones que he puesto, si a alguno más le pasa, y estos son los gráficos que tengo puestos ahora mismo, hay que poner el método de renderizador entrelazado, y lo que más ha cambiado ha sido las texturas que les he puesto en media, y lo demás creo que tal cual, la de un caché lo quité también, y la pulsión ambiental la he puesto así, y ya no he pegado esos tirones que me pegaba antes, así que bueno, sin más, vamos a darle caña. Hora de cenar. Bueno, en el capítulo anterior nos invitaron a cenar, unos callos muy ricos, por cierto, después me los comí un poquito, y bueno, pues estaban muy buenos, sinceramente, amigos. Bueno, ahora cuando estuve probando la nueva configuración, encontré una monedita por aquí abajo, así que la voy a coger. Encontré por aquí, voy a poner aquí un momento los fotogramas para que veáis cómo va bien ahora. Y aquí encontré una monedita. Exacto. Y se puede volver a la parte de atrás y investigar. Está abierto. Aquí es donde nos escapamos del tío ese, del dueño de la casa. Y aquí estaba la señora, que ya no está. Esa moneda no se paga eso. La canción de pistola que nos dejamos. El peredito que ya leímos. Y me parece que no nos dejamos nada más por aquí. Pero vamos a investigar por ese caso. Puedo romperla con algo, que no tenemos nada. Bueno, como veis los fotogramas van algo mejor que de ayer, ¿no? Así que los voy a quitar. Pero va más o menos sensible ahora. Bueno, vamos a seguir por donde vamos. Lejía Eibro. Siempre fresca. Fresquísimo. Bueno, se están llamando por aquí. ¿Quién será? Hay muchas muñecas como esta por ahí. ¿Aló? Buen trabajo, Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta cosa? Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh. Y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Nos ha regalado un códec. Menudo encanto. Vale. ¿Pues? Vamos a abrir aquí. Pues abiertamente. Bueno. Ya se ha pillado. Ah no, ya se, ya se. No estaba donde antes. Se ve con muchos dientes de sierra, mira el armario ese. En fin. No. Sin querer me he curado. Veis, aquí hay otra muñeca. Veis, hay otro muñeco de esos. Listo. Es un cuadro. Esto lo has revelado, ¿no? Sí, lo has revelado. ¡Abra! No sé quién es. Ahí va. Tiene que ayudarme. Eh, un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? No. ¿Qué? Yo no, no. No, no. Mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende. Tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando. Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? No me digas. ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Sí, ahora sí. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Lógico. Vale. Le contaré lo que sé. Bien. Eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. En el garaje. Espere. Présteme su arma. No lo intento. Debe haber perdido la cabeza. Mire. Oficial. Ayúdame. Vale. Ayúdame. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Claro, mejor que nada. Cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya. ¡Al garaje! ¡Ya! Bueno, por lo menos nos ha dado algo para descenderlos. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Pues... De momento romper la caja de aquí. Pero no sé por qué me da que me voy a hacer con la pistola del... ...del agente, igualmente. Vamos a ir bien armados a ir... Vale. Aquí se va a montar la puerta, seguro. Se va a gustar que me quiera. Ah, ¿no? Eh, tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme... ¿Qué hace aquí a estas horas? Cállate. ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Hasta luego, compañero. ¡Ah! 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 ¡A la mierda! Voy a matar a un jacón. ¡Oh! ¡Ah! 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 Vale, vámonos. Necesito la llave, perfecto. Ahí está la llave. Se acabó, chico. Ok, ven para acá. Me gustas por lo que hay en tu interior. Maldas, ya sabes. Vale, vale. Está bien. Oh, viene, viene. Aquí viene. Vámonos. Vámonos. Ahí te tengo. Vamos, levántate. ¿Dónde estás? Vale, maravilloso. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Golito a cobre, izan! No te pedieron el perno. Acabemos con esto tú y yo Oh sí, vamos a dar un paseo No, no, no Joder, mira ¿Qué ha pasado? Pues yo sí, yo sigo vivo, tú Sí, tú sí Te has pestañeado Por si acaso Hostia, hermano Vámonos Vámonos que esto peta ¡Voya! ¡Mira lo que has hecho, hijo de perra! ¿Qué has hecho? No he hecho nada No he hecho nada Muere Bueno, nuestro amigo, la gente Pues ahí se ha quedado Se ha quedado más tieso ¿Cómo se llamaba? No viene el nombre por ahí Bueno, pues Estamos solos otra vez Bueno, lo vas a levantar Y me vas a tirar de las paredes Pero voy a venir Vaya Tienes un momento, chaval Estás a punto de ver algo maravilloso ¡Joder! Ya Pero vas a seguir vivo Después de eso también, ¿no? Ahí se revide Ya, munición de escopeta Guay Perfecto Voy a reservar la pistola Porque No tenemos mucha milicia No es la mejor idea No ha sido la mejor idea Dejar abierto Pero bueno Que venga No, no Tenemos la fatua Vale 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 Pues estamos en un nuevo acero Otra moneda ¿Para qué serán? Ya tengo dos ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era Lo siento, pero... Está... Está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo Pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves Pero antes sal de la casa Vale Te llamaré Ok Voy a tirar un espejo a esto Madre mía Se me muere el ordenador Con este juego Réndulo Y antes había otro por ahí ¿No lo podíamos coger? Vale Voy a volver atrás un momento A ver No me fío de nada Para que se levanta azteja Tío Venga Ahora que teníamos otro péndulo Ah, miedo Madre mía Más de 20 desaparecidos El capitán Howard de la policía estatal ha comunicado a los medios que ha comenzado la búsqueda de Helen Mirkiff, una estudiante universitaria de Carolina del Norte que se encontraba de viaje por Louisiana. No se tiene noticias de la señorita Mirkiff desde la noche del día 21. En los últimos dos años se han multiplicado los informes de personas desaparecidas en el sur de Louisiana. Las personas de los desaparecidos... Ah, la mayoría de los desaparecidos son turistas o vagabundos. Se piensa que al menos 20 personas han desaparecido hasta la fecha. La policía sospecha que los hechos son de la naturaleza criminal y que existe una conexión entre ellos. Las autoridades planean intensificar la interrogación de los habitantes del lugar así como el incremento de números de agentes. Que vende hoy, macho. Me voy a tener que poner las gafas. Vale. Todo es eso. Se me deja un gorro, una escopeta... Una escopeta con una bala... Y me deja encerrar. Es una trampa, ¿no? Vale, vale. Toma. Si le dejo... No sirve... No sirve... A ver si si te quito la escopeta... No sirve... Vale. Vale. Tengo que hacer esa sombra, ¿no? Pero con esto no creo que pueda, ¿no? Vale. Tengo que hacer esa sombra, ¿no? Vale. No tiene pinta. No tiene pinta de poder hacer esa sombra. Buen intento, pero no. Por tomada, ¿no? Me pone muy nervioso los fotogramas estos que se caigan. Madre mía, los tirones. Está ahí la señora. ¿Esta quién es? Evelyn, 12 de mayo. Mira. Marca 80 fotogramas. Broca bajones de 40. Madre mía. Señora, explíqueme usted porque va a estar tan mal. Explíqueme. Señora. Explíqueme usted, señora. Ahora se ve mejor con este método. Pero va más la cada una. ¿Ves? Ahora va siempre a 40. Y la otra forma se ve peor. Pero va a ver mejor. Ay señor. Bueno. Está optimizado de cojones. En fin. Vamos. Señora. No me asustéis. Por dios. Antes. He intentado ser amable contigo. Antes. En el último capítulo. Porque si. Un casco. Vale. Todas las puertas están cerradas aquí. ¿Dónde es esto? Hay algo ahí. Hay algo ahí. Una cinta de vídeo. Mierda. Vale. Stopes. Margarita. Salta los hippies. Pidiese de mierda. Que lo hicimos de salir. Llevarla a la área. Después de salir. Otra estatua. Anda. Hay que romperlas. Si. Pues yo ahora no pienso bajar a por las otras. Vale. Vamos para fuera. Ah mira. Se puede poner aquí la cinta. Vamos a ponerla. Ah, mira. Etan por favor. Eh... Mira esto. Venga. Si encuentras esto Sé que no puedo esperar mucho No tras lo ocurrido De lo que hice Pero solo quiero que sepas Que no era yo Yo no sé lo que pasó Tengo tantas cosas que explicar ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! Que vuelva a cogerme Por aquí, mamá Joder A trompicones va 100 fotogramas a trompicones A decir Estoy harta De romperme la cabeza Por tus mierdas Debo esconderme Debo esconderme He sido una chica mala Ah, he fallado Me está poniendo muy nervioso Los fotogramas La caída de fotogramas Estoy harta De romperme la cabeza Por tus mierdas Mi niña Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa Te he dado de comer No te entiendo Esto es una bendición Esta casa Esta casa Ha visto más batallas de las que te imaginas Es que yo lo entiendo ¿Qué es lo que tú hizo, estáis tramando? Sé que sois cómplices ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? ¿Qué haces? No, no, no vengas aquí Esta vez se me pillan Voy a ver Vale Vale ¡Voy a alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos! Qué mala hostia la señora, ¿eh? ¡Abrimos nuestro hogar! ¡Abrimos nuestros corazones! ¿Y qué haces tú? ¡Vamos, vamos! ¡Está clavado ya! ¡Vamos, hombre! ¡Sí le he clavado! ¡Vamos! 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 perfecto, perfecto vamos a ver, esta perfecto vamos a ver hay que darle al lado ah esta lago esta lago ah esta lago ah esta lago ah ya ya veras por aquí estaba la niña esa de antes ella te quiere quiere que seamos una familia maldita sea tu tu todo lo que te pedimos es que aceptes su puto regalo que regalo que hable señora te queremos es que no lo ves abrázanos no hay muchos enigmas por resolver y no me estás presa no, 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 no ni se te ocurra ignorar tu parte de la culpa por ahí no hay salida señorita que me vas a ayudar que lo sabe hola a donde crees que vas a 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 joder me parece super nervioso macho a 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